Daniel, bienvenido a Esencias de Venezuela. Gracias Luis por esta invitación tan amena y tan espectacular. Daniel, el tema que nos acabas de interpretar, Carmelita, háblanos un poco de esa hermosura de ti. Bueno, el tema de Carmelita es un tema de un compositor llamado José Oscar Guerra, es un compositor muy conocido entre la localidad de Saraseña, y bueno, es para que disfruten la belleza del talento Saraseña. El hecho de tú formar parte de este proyecto, Sarasa en el corazón, significa que ya eres reconocido como uno de los cantantes más representativos de la región y sobre todo, un querendón de tu pueblo. Háblame un poquito de tus recuerdos de la Sarasa Vieja. Mi recuerdo de la Sarasa Vieja es los carnavales, su Semana Santa, el bullicio de la gente cuando hay la alegoría. Me encanta esa parte de alegría de mi pueblo. Esa es la parte poética de lo que tus sentimientos hacia Sarasa. Daniel, muchísimas gracias por tu presencia en Esencias de Venezuela. Gracias por ver el video.